Música Vamos a ver qué pasará cuando cupido te dispare Es que no será cuando el agua llegue tan claro como el agua de los mares A lo mejor vas a sentir como te llega a la renuncia No sentirás que la verdad es que el mundo te invito Cuando piensas que todo te invito Ahí estoy yo Cuando piensas que todo te invito Ahí estoy yo Caramba, el río suena Ahí estoy yo Dice, vaya cuando te invito Quien te va a ganar y te va a ganar El río suena No sabe qué pasará Cuando cupido te dispare ¡Vamos! 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 ¡Vamos!